La edición 26 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá reúne la cultura, la tradición y el arte de escribir en una variada programación. En este gran encuentro participa Confiar con ediciones especiales, cumpliendo su objetivo de promover el buen vivir desde la cultura. Este año en la Filbo vamos a tener el lanzamiento de un libro, de un minicuento que se llama El Nuevo Traje del Emperador y de otro cuadernillo que se llama Creciente, donde se trabaja con un grupo de animales que quieren trabajar de manera colectiva. ¿Cómo lo hacemos en la cooperativa? Porque en Confiar somos conscientes de que juntos rinde más y es mejor. Y es por eso que como cooperativa queremos hacer una apuesta social, económica y diferente. Queremos enseñarle a las personas cómo a través incluso de la lectura, de la literatura, se puede hacer también economía. Ya son más de 20 años donde hemos entregado de manera completamente gratuita más de 1.300.000 ejemplares. Y ahorita en la Feria del Libro de Bogotá vamos a hacer entrega de más de 20.000 ejemplares. En cada una de las oficinas Confiar se pueden encontrar ejemplares de manera gratuita. Confiar le apuesta a mantener la cercanía de las instituciones educativas, las juntas de acción comunal y población en general para educar a través de los cuentos y transformar la sociedad. En Confiar no regalamos llaveros, en Confiar no regalamos lapiceros que pueden durar una semana o dos. En Confiar regalamos libros, libros maravillosos, compilaciones de cuentos que siempre tienen un mensaje y que siempre nos hacen tener un pensamiento diferente con respecto a la sociedad que vivimos actualmente. En la página web www.confiar.coop encontrarán más información de la participación de Confiar en la Filbo, enterarse además de las últimas noticias y los servicios que ofrece la cooperativa financiera.